¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿Ya me conoces? Soy Duplanita Pinceladas, ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy, pero muy bien. ¡Feliz inicio de semana! Hoy te voy a hablar de las mejores opciones, pero ojo, a nivel metalover, los robots más usados, sí, lo que está chetado, vamos a decir que son los mejores robots, pero ya sabes lo que le puede pasar, ¿Sí? Si te gusta esta clase de contenido, bueno, dale like y suscríbete al canal. Vamos a comenzar con el Harpy. El Harpy a mí me parece que es una excelente opción, está de meta. Ahora, algo que es fundamental es tener este piloto para que sirva mucho más, traspasar los escudos y la combinación con estas armas, estas armas tienen un efecto bomba que se acumula. La combinación de esto más la habilidad del Harpy lo vuelve súper, súper bueno. Si lo combinas con un módulo que tenga efectos negativos, supresión, paralización, vas a obtener buenos resultados. Yo lo usaría con estos módulos pasivos, nuclear amplifier, un anticontrol, un last stand. El anticontrol lo puedes cambiar según tu liga por algo que te funcione más. Y el módulo activo, ahí sí depende también de tu liga y de tu drone. Yo utilizo este por la cuestión del drone. Este Harpy funciona extremadamente bien en combate a muerte, sí, y en algunos casos en dominio. Pero no te recomiendo que lo uses en ofensiva de balizas, por favor, no lo uses. Escucha, no lo uses en ofensiva de balizas porque no es el indicado o al menos no al principio. Sí, déjame tu opinión del Harpy. Lo estás usando, con qué armas lo estás usando y en qué liga te funciona más. Ok, voy con la cuarta opción y voy a colocar a este bebé, la bolita. De verdad que yo en lo personal no lo estoy usando, pero me lo estoy topando mucho en ofensiva de balizas. Digamos que en este modo de juego es donde brilla, brilla mucho más, ya que puedes mover a los robots y le puedes quitar la baliza de esa forma. Sí, yo lo recomendaría por el momento con este piloto, que es lo que mejor funciona, sí. Pero bueno, ahí va a venir un piloto nuevo que hay que ver qué va a hacer con este robot. Las armas sónicas, sin duda, para mí es lo más efectivo, ya que hay enemigos con escudos AEGIS y estas son las que drenan esos escudos mucho más fácil. Sí, estas son para mí la mejor opción, pero bueno, también hay gente que lo está usando con las escopetas nuevas. Estas escopetas que son también de 500 metros y tienen el efecto bomba, sí. Módulos. Yo le coloqué ya un anticontrol, un reparación amplificada y un heavy armor kit. Recuerda que lo he visto que lo usan más en modo bulita, sí. Entonces no necesitas que te palicen y tampoco que te maten muy, pero muy fácil. El modo lo activo, vuelvo y repito, depende de tu drone. Yo lo utilizaría con Nebula o con Persephone a esta opción. De verdad que me ha gustado mucho en el modo de juego, repito, onfe ofensiva de balizas. En los demás modos de juego no sé qué tan tan bueno sea, porque en verdad no lo estoy usando. No me gustó y no lo tengo en mi hangar, sí. Vámonos con la tercera posición de lo más usado. Pero antes te voy a recordar que en este video vamos a regalar 5 de esas armas, sí. 5 de estas armas es la edición especial de la Cramola. ¿Qué tienes que hacer? Dejas tu ID y tu plataforma y ya estás participando. Y si quieres dejar algún comentario positivo, súper bien. Y si ya tienes una y necesitas estas también, ¿por qué no? Eso te podría ayudar en algo. Sí, esto se acaba el próximo miércoles, sí. Hoy es lunes, martes, miércoles 25. Más o menos por allí se acaba este sorteo, sí. Ok, vámonos con la tercera opción y yo voy a poner a este bebé. La smuta recientemente ha sido balanceada, pero lastimosamente sigue haciendo un daño descomunal, ya que lo puedes equipar con algunos módulos pasivos para que siga siendo muy, pero muy efectiva. Yo la usaría de esta forma, sí. Nuclear amplifier, balance, unidad balanceada y un last stand. Pero el siren con smuta necesita, sí, porque sí, a este piloto que también te permite traspasar los escudos cuando estás con tu habilidad activa, sí. Ok, un datazo es otra vez el módulo activo. Lo utilizo así por el drone big, pero ustedes pueden usar su mejor opción dependiendo de su drone, sí. Esta opción la veo demasiada en dominio, en ofensiva y también en combate a muerte. Casi no he jugado FFA, pero me imagino que también estará allí, porque hay gente que utiliza solamente meta en ese modo de juego. Dime en los comentarios, ¿sigue siendo letal este siren con smuta? Sí o no, hay gente que lo está usando con la marca de la muerte y joder, te sigue bajando muchísimo la vida. Así que bueno, es cuestión de que tú combines, porque este siren hace una habilidad que te congela y cuando te congela puedes recibir 20% más de daño, más la marca de la muerte, 20% más, más los módulos, los drones. Bueno, puedes subirlo casi cada 200% el daño si sabes utilizar todo, sí. Vámonos con el puesto 2 de lo más usado y acá tenemos al revenant. Revenant sigue siendo meta, sigue siendo muy buena opción y hoy en día lo están usando con las armas sónicas. Con las armas sónicas se ha vuelto una bestia, literal una bestia. Algunos de estos, Revenant me ha destruido a mi Fenrir. Siempre pienso que es como un hackeo o algo así, pero bueno, la cuestión es que me han matado con esta opción y de verdad que la veo en todos los modos de juego. Es sumamente letal, sí. Armas sónicas, ya las conoces. Yo lo usaría de esta forma, ojo, lo usaría de esta forma para que aguante mucho más, pero también le quitaría un Heavy Armor Kit y le colocaría un Nuclear Amplifier, sí. Sí que va a hacer un poco más de daño. Piloto, bueno, realmente que este es el mejor piloto para este Revenant. Pues acá lo tengo, acá pueden ver todas las habilidades. Súper, súper buena opción. Diría que es la mejor para Revenant. Yo lo uso con lanzallamas y me funciona muy bien, pero lo más meta que yo veo es esto. Sí, la mejor opción sería esta, sin duda. Cuéntame en los comentarios, ¿sigues teniendo batallas en contra de Revenant? Sí o no. Y la opción número uno, sin duda alguna, lo más castroso, lo más fuerte, lo que parece a veces imposible de destruir el Kepre. Y sí, con sónicas funciona extremadamente bien, pero lo usan con el Drone Big. Sí, esta es otra opción que es súper, súper letal en ofensiva de balizas y es súper buena también el dominio, ¿sí? Diría yo que es la mejor opción esta piloto, porque te vas a enfocar en hacer daño, ¿sí? Está el otro piloto que te protege los efectos negativos. También es muy buena opción, también es muy buena opción, pero de verdad que con este piloto haces un poquito más de daño. Yo lo usaría así, fíjate, un nuclear amplifier, un repair amplifier y una unidad balanceada para hacer mucho más daño. Y de verdad que, pues, como les digo, siempre van a ver que utilizo unidad esta de reparación avanzada porque utilizo los drones de esta forma y es lo más letal. Yo actualmente lo estoy usando con armas tóxicas, que es como me gusta a mí, pero cuando me consigo dos así equipados con sólicas, de verdad que me bajan la vida muy, pero muy rápido y tengo que aceptar que esta sería la combinación más letal y es lo que yo más veo que utilizan. Ok, el bonus. Quédate allí pendiente. El bonus va a ser el titán. Este es el titán más usado. Sería la mejor opción hasta el momento. Es lo más letal, lo más chetado. Tiene su habilidad de salto que lo vuelve prácticamente una excelente opción en ofensiva de balizas y domini. O lo utilizan así con dos anticontrol. Puede ser dos de estos módulos nuevos o cualquier módulo que aumente el daño. La cuestión es que la cinder y las escopetas lo han vuelto súper, súper letal. Y esta opción te da un poquito más de vida porque es una edición especial. Bueno gente, espero que les haya gustado este review de los robots mejores este 2022. Estamos a mitad de año. Puede ser que en unos meses hagamos otro video de este. Déjame en los comentarios si piensas que hay otra opción mucho mejor que estas cinco. Y explícame por qué. Se les quede bastante. No se les olvide participar en el sorteo. Acá lo tengo. Van a ser cinco. Se acaba este miércoles. Solamente dejas tu ID y tu plataforma y ya estás participando. Se les quiere. Bye bye.